La nueva central eléctrica modular de CATS, elija eficacia, con un diseño nuevo y compacto, y con un tiempo de instalación. La central eléctrica modular de CATS es una central eléctrica completa equipada con todos los componentes y accesorios necesarios para la generación combinada de energía y calor. La central eléctrica se entrega en el lugar de instalación en contenedores prefabricados ISO y se monta sobre los cimientos preparados por el cliente. La central eléctrica modular de CATS es un sistema completo no vinculado a una ubicación concreta, cuyos componentes están perfectamente combinados y preparados para un montaje rápido. Durante el desarrollo, el objetivo clave para nosotros era establecer tiempos cortos en el lugar. Con nuestro motor modular, hemos tenido éxito en el desarrollo de un sistema que, gracias a los elementos prefabricados, se pueden configurar una unidad en solo 12 días. La central eléctrica modular de CATS supone una modularidad perfecta que permite una puesta en funcionamiento más rápida. El concepto de la nueva planta de energía modular es una solución económica para los clientes y los inversores con muchas ventajas. Por ejemplo, este concepto permite a una planta de una configuración flexible. La posibilidad de un traslado posterior de la planta de energía hace que sea muy interesante para varios modelos de financiación, como en Leasing. Gracias al diseño modular de los elementos de la central eléctrica, la central eléctrica modular de CATS se puede instalar en el increíble tiempo de 12 días por unidad. Todos los sistemas son prefabricados y ofrecen una escalabilidad optimizada. El grupo electrógeno CG260 de la central eléctrica modular de CATS funciona perfectamente en todas las aplicaciones de gas natural y biogas. La central eléctrica modular se puede ampliar de forma gradual hasta incluir un máximo de 6 unidades. La demanda de energía confiable y respetuosa del medio ambiente va en aumento cada día. Con nuestra planta de energía modular podemos producir calor y energía donde quiera que sea necesario, en cualquier parte del mundo. Dependiendo del grupo electrógeno instalado, la salida de la unidad de 4,3 megavatios es posible en la actualidad. No importa donde quiera instalarla, podrá contar con una generación de energía altamente eficaz, descentralizada y móvil. Con la central eléctrica modular, CATS ofrece un concepto de central completa y flexible, para proporcionar la energía para mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!